Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Southwater Gardens, yo soy Victor y en el vídeo de esta semana les mostraré y hablaré un poco acerca del nuevo proyecto que empecé unas semanas atrás con un cliente y qué tipo de vídeos vendrán en un futuro a partir de este nuevo proyecto. Bueno, les presento el nuevo acuario de 300 litros el cual tiene un fondo de resina que tiene como objetivo principal ser la base para colocar corales incrustantes, ya sean blandos o SPS, pero hasta ahora el plan son SPS y de esta manera en un futuro lograr desaparecer el fondo de resina para que lo único que llegue a verse sea coral. Y mientras hacía este vídeo se me vinieron a la mente dos corales que pudieran crecer sobre esta resina, ya sea el pólipo estrella o el meteor shower y como ambos son de crecimiento acelerado son candidatos perfectos para este plan. Déjenme en los comentarios qué coral creen que se vería mejor. Volviendo un poco al vídeo, además de la resina tiene esa estructura en forma de isla flotante de pura roca base, la cual eventualmente se convertirá en roca viva y funcionará como parte del filtro biológico principal del acuario, así como la arena que irá colocada en el fondo. Como pueden ver en la parte superior izquierda se encuentra el tubo de bajada que está cubierta por una rejilla para evitar que los peces se puedan ir por ahí y después terminan el calcetín. Y del lado opuesto en la parte del medio está la entrada de agua que tiene un flowy doctor conectado, lo que hace este flowy doctor es que aumenta el flujo del agua hasta cuatro veces más pero le pone un mayor esfuerzo a la bomba, sin embargo es un buen accesorio para obtener un mejor movimiento de agua dentro del acuario y a un costo muy reducido. Pasando a la parte del sump, es un sump de tres compartimentos principales para calcetín, skimmer y para dos bombas de agua, la bomba de retorno y la que va al enfriador. Ya que el enfriador se encuentra en una distancia aproximadamente como de cinco metros del acuario, es por eso que fue necesario instalar una segunda bomba. Además cuenta con dos pequeñas divisiones donde irá colocado material filtrante, debido a todo el flujo de agua que pasa por ahí siempre mantendrá vivo y alimentado a todas las bacterias que colonizan este sustrato, que eventualmente se volverá en la segunda parte del filtro biológico. Dos semanas después así es como se va viendo el acuario, el proceso de maduración ya inició, el agua está recirculando correctamente, los niveles de amonio están en rangos seguros y la temperatura ya se mantiene en rangos óptimos para peces y corales. Desde el día 1 en que se llenó el acuario se ha estado alimentando diariamente como si hubiera un pez, esto con el fin de empezar el ciclo de nitrógeno o que también se conoce como maduración del acuario y así se siguió alimentando hasta que los niveles de amonio y nitritos se encontraron en ceros, entonces significa que la maduración ya se completó y que se puede introducir el primer pez. En la parte de abajo el esquema está trabajando adecuadamente junto con el calcetín, además de que se colocó un extra de roca base. Cuatro semanas desde que se montó el acuario todos los cristales ya están cubiertos de alga, que estéticamente no hace que se vea bien el acuario, pero son los primeros organismos fotosintéticos, cada vez más cerca para empezar a introducir peces y corales. También se instalaron dos wave makers para mantener un movimiento fuerte de agua y evitar acumulaciones de sedimento en el acuario, que después puedan volverse fuentes de nitratos y fosfatos. Y en la parte del SOM se puso la primera parte del material fritrante y biológico, esponjas negras y biogolas de plástico respectivamente, esto con el fin de reforzar toda la filtración del acuario. Un mes y medio desde que se empezó este proyecto el acuario ya se encuentra maduro, los niveles de amonio, nitritos, nitratos y fosfatos se encuentran en ceros, lo que significa que podemos introducir al primer pez, el cual tenemos aquí, un eniocus black and white, explorando su nuevo hogar. Como pueden ver el tanque ya va agarrando más apariencia de un acuario marino, todas las rocas están blancas, pero es algo normal para un acuario que inició con roca base en lugar de roca viva. Y esta decisión de iniciar con roca base en lugar de roca viva es para asegurarnos de no meter ningún tipo de animal no deseado, como pueden ser las planarias, los nudibranquios, algas, etc. Aún así falta un largo camino de paciencia para que empiece a agarrar el aspecto de un arrecife. El sump ahora sí está completo, ya tienen la segunda división de material filtrante y biológico y el skimmer y calcetín siguen funcionando a la normalidad. Hasta aquí van a llegar los avances de este proyecto, unos meses más adelante subiré cómo va el acuario, pero el lado bueno es que mi cliente me dio permiso de usar su acuario para probar productos y sacar nuevos vídeos, no sólo de avances de este proyecto. Y el primer producto que ya estoy usando aquí es para acelerar el crecimiento de la alga coralina y ver qué tan cierto o no es que funciona. Así que todos aquellos que estén iniciando un acuario marino y han pensado en comprar un suplemento para ver al alga coralina crecer más rápido como en dos semanas estaré subiendo el vídeo para que estén al pendiente. O los que ya tienen su acuario marino maduro simplemente pueden verlo por ocio. Con esto terminamos el vídeo de esta semana, espero que les haya gustado este nuevo proyecto que estoy empezando, si es así pueden dejar su like y consideren suscribirse si aún no lo han hecho, el botón va a estar al final del vídeo. También si quieren que su foto salga al inicio del próximo vídeo no olviden publicarla en la página de facebook y si tienen acuario nos vemos en el próximo vídeo.